Este Gobierno es el que más ha abusado del Real Decreto-Ley en la historia de la democracia. Para que quienes nos escuchen lo entiendan, el Real Decreto-Ley es una figura legal que permite al Gobierno, en casos de urgencia y necesidad, a publicar un texto con rango de ley sin pasar por las Cortes, más que para una convalidación. Es decir, no se sigue ese trámite de enmiendas a priori. Simplemente se convalida o no se convalida. Entonces, esto permite al Gobierno, básicamente, imponer directamente su agenda. Imaginemos que ellos redactan el texto legal a su medida y eso es a lo que solo se puede decir sí o no, sin todo ese trámite de enmiendas. Pues bien, esta figura que existe exige esa urgencia, exige esa necesidad para, de alguna forma, motivar que se salte el trámite parlamentario ordinario y se utilice esta vía excepcional, pues se ha claramente abusado de ella. Se ha utilizado absolutamente para todo. Cada una de las normas que el Gobierno ha aprobado, las normas más relevantes, ha sido por esta vía del Real Decreto Ley. Es más, han llegado hasta a transponer directivas comunitarias mediante este Real Decreto Ley. Es decir, que una directiva comunitaria, que es una norma que se ha aprobado hace cinco o seis años en la Unión Europea y que el ordenamiento español tiene que transformar la ley propia, pues bien, esto es evidente que se podía haber previsto, se podía haber establecido. Bueno, hasta esto lo han aprobado mediante Real Decreto Ley. Esto al final lo que demuestra es que este Gobierno, pues todo él en sí es una chapuza magnífica.